Hola, soy Leal y quiero recomendar este libro llamado Conradala, el niño que salió de una lata de conservas. Lo quiero recomendar porque me parece un libro súper gracioso. Me parece súper gracioso porque a la señorita Bartolotti le gustan mucho los niños y le enviaron un correo que ponía Un hijo de 7 años, Conrad, el niño que salió de una lata de conservas. Con mucha inspiración y amor se cuenta este libro, Las emocionantes y divertidas situaciones en las que se envuelta la señorita Bartolotti y la presencia de Conrad. Qué buena equivocación de entrega a domicilio del niño. Espero que os haya gustado y os lo recomiendo.